Compas, qué agradable es despertarse con una noticia de este tipo. Acaba de ser aceptada la postulación de Alejandro Solalinde para el Premio Nobel de la Paz 2017. El Comité Noruego del Nobel aceptó esta postulación que metieron la Universidad Autónoma del Estado de México. Ellos la impulsaron en la página de Proceso. En Proceso está un fragmentito que en verdad define lo que es Alejandro Solalinde y con lo que yo concuerdo completamente. Dice la nota publicada en Proceso. Es un párrafo. La nota es más amplia, pero esto es exactamente lo que pienso yo. Esta postulación presentada por la UAM fue recibida con mucha esperanza por el albergue, no tanto por el premio, sino por el interés de colocar en el debate internacional la migración de América Latina, las violaciones a los derechos de los migrantes centroamericanos y la nueva política norteamericana en materia migratoria. Esto es lo que decía Alberto Donis, uno de los coordinadores del albergue Hermanos en el camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, fundado precisamente por Alejandro Solalinde. Desde el año pasado nos dimos a la tarea de realizar todo el contexto que rodea la actividad del padre Alejandro Solalinde y decidimos postularlo con el comité del premio Nobel. Queremos y deseamos que se le reconozca en toda la actividad que ha llevado a cabo de protección a los derechos humanos, de la dignidad humana de los migrantes de Centroamérica a Estados Unidos, decía Jorge Olvera García, el rector de la universidad. Y yo creo que pese a que este premio, voy a decirlo sinceramente, esté tan devaluado porque se le ha entregado a personajes tan nefastos como el mismo Barack Obama, que de premio Nobel de la paz tiene la guerra en Siria, por ejemplo, encima, tan devaluado está. Pero ¿saben qué es lo importante? Que se reconoce que hay un montón de gente en el país, que hay en el mundo, en Noruega, el comité que acepta las postulaciones, está observando lo que ocurre y lo que hace Alejandro Solalinde como persona. Dejemos su ministerio sacerdotal, eso que se quede a un lado como persona. El apoyar, el ayudar a los migrantes, el estar pendiente de todo lo que viven, de la tragedia que es pasar por México y ver siempre al sacerdote Alejandro Solalinde, a la persona Alejandro Solalinde, sacando la cara por gente que ni conoce y que se le reconozca en el mundo, que se le quiera postular a ganar un premio en el que se reconoce a nivel mundial que es una persona que lucha por la paz, es verdaderamente importante. Ya lo del premio es lo de menos. Si no lo gana Alejandro Solalinde, creo que en esto estamos de acuerdo todos, pues no lo necesita. ¿Para qué si nosotros sabemos que es una persona buena? Y miren la forma en que él responde. Grandes retos como país, como sociedad. Ayudemos con humildad y sencillez a las víctimas del mundo. Es la forma de agradecer que lo nominaron al Nobel de la Paz. Felicidades Alejandro Solalinde.